No, no, es cierto, tengo bien, tengo bien el pelo Hola, corte pelo Sí, claro Quiere captar nuestra atención ¿Cómo te llamas? Me llamo Jalis Jalis Junior ¿Qué tal, Junior? Tengo 20 años aquí, yo también tengo chicas, para masaje, chicas lindas Ah, tiene como un catálogo de chicas aquí Exacto, te la ponen todas en un sofá, todas en panty, bien bonitas, entonces ahí tú lees a la que tú quieras ¿Cuántas chicas tienes? Muchas, muchas No, no, gracias Gracias Santiago Matías sigue dolido, señores Con el asunto de la zona colonial Cuando todo el mundo le cayó a Santiago, lo culparon del desastre que pasó en la zona colonial Y eso le dio un respiro a las autoridades, quienes eran los verdaderos responsables De prevenir lo que pasó esa noche en la zona colonial Y Santiago Matías, consciente del medio que tiene y de la influencia que tiene Pues le ha echado, digamos que un jabón al sancocho Al presidente de la república y al ministro de turismo Porque recientemente estaban paseándose por la zona colonial a Binader y Collado Inaugurando algunas obras que van a beneficiar al turismo de la zona Y es parte de la contra campaña para limpiar la imagen de la zona y ocultar el desastre que pasó Pero Santiago Matías, utilizando su medio tan influyente que tiene Ha promocionado un documental que si él no lo menciona Nadie se hubiese enterado de esa vaina Un documental que está haciendo La Sexta, que es un canal español Sobre la prostitución en la República Dominicana Y en uno de sus capítulos se centra en la zona colonial Y entonces Santiago Matías le dice ¿A quién le dice? Bueno, a los que lo culparon Hablen de eso Hablen de las niñas que se están prostituyendo En la zona colonial Eso también es culpa mía ¿Qué le parece a ustedes? Mira, espera Una estupidez Una estupidez Yo quiero agregar algo para poner en contexto Tú sabes quién es Kai Senat Kai Senat es un influencer, un gamer Influencer de las redes sociales Él transmite a través de Twitch Este joven convocó a través de sus redes sociales En Nueva York A sus seguidores A que vayan Porque en esa calle Él iba a repartir PlayStation 5 Obviamente él no iba ahí con el equipo Sino con un gift card Para que sea intercambiado por PlayStation 5 ¿Qué sucedió ahí en esa calle? Se apersonaron más de dos mil jóvenes Por la convocatoria que hizo el influencer En resumen Se vandalizó la calle Muy bien Se destruyeron Ta, 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 ta Pero ¿Qué pasó con Kai? Inmediatamente Pasó la turba ¿Verdad? Controlaron la situación Dispersaron a los jóvenes que estaban ahí Fueron a buscar detenido A Kai Al influencer Se lo llevaron preso Y lo sometieron Por convocar De manera ilegal Sin permiso Sin permiso A una En una actividad masiva En un espacio público ¿En qué se parece eso A lo que hizo Santiago Tú quitas el nombre de Kai Y pones Santiago Tú quitas PlayStation Y pones doscientos mil pesos Y es lo mismito Lo único que los PlayStation No estaban ocultos La gente no tenía que buscar Debajo de los zapacones Exactamente O sea que Kai Era menos desorden Menos desorden De tener menos desorden No tenía intención De armar un desorden Pero ¿Qué pasa? La gran diferencia aquí que vemos Es que en Dominicana Santiago no le va a pasar nada No lo van a someter Por eso no va a buscar Se manejó Él Esa noticia que se cayó En lugar de callarse su boca Porque ni siquiera hizo Él mi culpa Y pidió perdón Por esa convocatoria Lo que se burla Se burla De la justicia dominicana Que lo chanció a él Porque es él Porque sabemos La relación que tiene Con el gobierno actual Lo tiene agarrado así Por el pichirri Entonces sale ahora A buscar más view Con eso Oye Para que tú veas Si ese muchacho Parece que tiene una mente Enferma Digo yo Entonces Con este símil Que yo acabo de hacer Analiza lo siguiente Para que tú veas El problema El problema Que tiene ese muchacho No solamente De malintención Quizás que no es malintencionado Si no es un concepto Que él lo maneja así O sea la forma de él De reventar Reindicarse con lo que hizo Por decirlo de alguna manera Es Echarle tierra A una cosa mal hecha Con otra Que está peor O sea Él justifica lo mal hecho Con algo que está peor O sea Si usted Si usted mata una gente No hace nada Que yo robe Claro ¿Verdad? Si usted Si usted le dio Unos golpes A una mujer Y no trompa No hace nada Que yo le doy una pecos A un niño O sea Oye el concepto Que maneja ese pana En su mente De querer echarle tierra A una cosa mal hecha Con otra Que evidentemente Ante la sociedad Puede Verse como peor Y yo estoy aquí Evaluando El nivel De que si es bueno O es malo O si es peor O malo aquello Porque Aunque Se destacó Por la vandalización Que se hizo En la zona colonial En el momento La crítica mayor a eso Es la convocatoria Del perfil de personas Que es ese tipo De escándalo Porque no es solamente El vandalismo Que ocurrió En la zona colonial Porque yo Aquí en este espacio Hemos denunciado Que eso Trascendió Porque pasó En la zona colonial Pero que pasa Todos los fines de semana En todos los barrios De este país Y más en la 42 Entonces ¿Qué tú crees que pasa En esa zona Como la 42 Como el de Capotilla Y tal Donde van ese tipo De personas Que están haciendo ahí Que están bebiendo de todo Que están fumando de todo Que se están metiendo de todo Y que hay un reguero de menores No hay prostitucional Hay de todo Hay de todo O sea Que dentro de esa vandalización Que se dio ahí También está eso Y eso no solamente está ahí Sino que está en la 42 42 Que la promueve Santiago Y la promueven Todos los géneros urbanos Pero no solamente De ese esquema Que él denuncia Él se beneficia enormemente No Él lo habla Y por qué no hablan De esa cosa En la zona colonial Como que eso No se da en la 42 Que él promueve Sí, eso es lo que estoy hablando Como que eso No es lo que vende Toquiza La que él defiende ¿Tú me entiendes? O sea Él se está haciendo El pendejo Ahora no A mí lo que me gusta Es bailar El dembo Y nosotros bebemos Una cervecita ¿Y por qué tú no hablan De eso? De la prostitucción Que hay ahí Como que no hay eso En los sitios Donde pasa De que él tiene responsabilidad No, y no solamente En los barrios Aquí Lamentablemente Hay un Digamos Un disfraz De toda esta prostitución Que le llaman Chapeo El chapeo Es digamos La prostitución Aceptada Socialmente Para el dominicano Sin llamarle prostitución Pero finalmente Es una prostitución En la que está En la sociedad dominicana Varias de las jovencitas No importa que sean De clase baja De hecho Las muchachitas Que son hasta De clase media alta Llegan a tener más O llegan a ser Más prostitutas Que la muchachita Que está Realmente ejerciendo Su trabajadora sexual Su trabajadora sexual Que está ahí En el malecón O en la zarazota Porque ella Lo hace en público Sin ningún pudorato ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres salir conmigo? Tienes que pagar el salón Tienes que darme un celular Tienes que darme Entonces estás teniendo Un intercambio Sexual Con algo material Y por consiguiente Ahí se da la prostitución Aquí lo que hace Santiago Yo estoy completamente De acuerdo con Mario Es un imbécil Que de alguna manera Está tratando De limpiarse la mierda Con una mierda Más grande Con el puro objetivo Con el puro objetivo De que genere Más view Porque no se les olvide No se les olvide Como gente Tan cercana A él Que por cierto A recién me enteré ¿Sabes cómo tú Cómo le contesta La llamada Cuando el doctor Nastra le llama A Santiago Por celular Él no sabía Que estaba al aire Él no sabía El doctor Nastra No sabía ¿Sabes cómo le contesta? Mi amor O sea En lugar de decir Aló Él ya sabe Que es Santiago Que le está llamando Entonces dime mi amor Pero así Imagínate la confianza Que tienen ellos dos Y la complicidad Que tienen El doctor Nastra Dijo una vez En una entrevista Santiago Matías Es capaz De hacer Lo que sea Hasta de vender A su madre Con tal De obtener view Ya una persona Muy cercana Con mucho cariño Con mucho aprecio Que está dentro Santiago Matías Te está diciendo Lo que es capaz Entonces este tipo De situación Como la que acaba De hacer ahora Más allá De exponer Un problema real Que existe En la República Dominicana De hace mucho tiempo Y que es delicado Porque incluye A menores de edad Según el reportaje De este español En su mayoría Son menores de edad Las muchachitas Que están en el conde Haciendo este tipo De actividad Más allá de eso Él está tratando De seguir posicionándose Pese a ese problema Que está afectando A su propio pueblo Entonces le vale madre No le importa Un carajo Cómo lo va a obtener Pero la idea es Posicionarse todo el tiempo Vamos a ver Bueno Más allá de la psicopatía Que muestra evidentemente El señor Santiago Matías Que eso es algo Que ya ustedes Lo han comentado muy bien El reportaje Es muy interesante Y yo creo que ya Ahí uno carga Por ejemplo Los cañones Hacia Ministerio de Turismo Y Y digamos El hacerse No de todas las autoridades Porque la mafia Esa está controlada Por la policía Y de paso A todas las autoridades El hacerse De la vista gorda En estas cifras Maravillosas De millones de visitantes Que dan en República Dominicana Sepa usted Que por lo menos Como dice el reportaje De ese periodista Alice de la Serna De la Sexta Al menos el 20% De esas visitas Son de turismo sexual La mayoría hombres Claro O sea Que sepa usted Que hay un 20% De ahí Que es turismo sexual Y que Si usted celebra Los millones Y millones de visitantes También tiene que Hacerse cargo De esa cifra Y cuidado y más Y no es solamente En la zona colonial Donde esté el asunto Ah pero señores Donde va Donde se va El reportero Donde está la cosa Dura dura Es en Sosua Buena buena En Sosua Está la vaina Dura Dura El alcalde El alcalde De allá Que es apellido Olivens 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 Es un personaje señores Es como Mira yo creo que mejor O sea Mejor O sea Un cast Que tú hagas Para una película No sale un hombre así Yo quiero ser personaje De un papel El señor Olivens Cita ¿Será un restaurante personal De él? Parece que sí Que era un local Parece que un local De él Cita al periodista Y él Sí El tipo tiene Tres discotecas Significa Subraya muy bien El reportero Que Que una de ellas Fue varias veces Clausurada En la pandemia Porque violaba Los horarios Y las disposiciones Gubernamentales Entonces el hombre Dice No pero la prostitución Existe siempre Y allá Allá son Y allá en España Acá no tuvieron Españolitos Son vírgenes allá Y reconoció Que El capital Económico Fuerte Que más está Sustentando A Sosua Es el turismo sexual Y de menores Y dijo La prostitución No 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 El turismo sexual El turismo sexual En España En España Hay más que aquí En España En España Hay más que aquí Se pagan más de menores Mil veces Hay más que aquí Pero yo lo que sé Es un descaro De ese medio Yo no sé Yo no sé Yo no sé Pero aquí ellos vienen Y se divierten más Porque sienten La sensación de anonimato Y De permisividad Vamos a estar claros Aquí Aquí se deja hacer la cosa Mi hermano Allá hay Centros Con calles abiertas Así Está bien No no Lo que pasa es que ya hay controles Allá hay zonas rosas Exacto El problema es que aquí El país entero Es una zona rosas Ese es lo que pasa Aquí es el tema No Hay más emoción Lo interesante Es que tú tienes que ver El reportaje completo No yo lo vi completo Ah bueno Yo lo vi completo Y Puerto Plata Usted va Yo lo vi completo Y cabareto Yo digo ustedes Una cosa es Que aquí El tema En las zonas turísticas Que lo hay Hay prosenetas Dando vuelta ¿Verdad? Y Los 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 Eso 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 Pasa Ahora Estamos hablando de un país como España Sí Que hay establecimientos Con sus puertas abiertas Sí Abiertas Donde numéricamente Hay más allá que aquí Pero Entonces Venir de allá Hacer un reportaje aquí No es Para mí Para mí No es más que una intentona Como de costumbre De una jodida campaña Que hay en la Dominicana Afectando el turismo Porque Si fuera por ejemplo Del tema Per se En general ¿Por qué no empiezan De los lugares más populosos? Pero es que no Van para las zonas turísticas Tú tienes que cogerlo por ahí Tienes que cogerlo por ahí Vamos a caer el tema Pero vamos a ligarlo al turismo Es que Es que no Es que sería 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 una Sería una Sería Das un tiro en el pie Porque ¿Qué pasa? El mismo reportaje Aclara que Más del 60% De la hotelería En nuestro país Es española O sea La sexta No le va a hacer La sexta No O sea La sexta Pertenece al establishment Y en el establishment Y muchos de los medios Hay inversión hotelera Metida ahí En los medios españoles Entonces No va a ser eso Yo lo que creo Es que Lo que evidencia El reportaje Es una Es una Es una permisividad En todo el sentido De la palabra No hay ningún tipo De control Y si Proporcionalmente Puede ser así En España Lo que dices Pero Ahí no hay menores de edad O es más difícil Mucho más difícil Encontrar menores de edad En España En Francia O en Holanda Que es el ejemplo Digamos Por antonomasia De las zonas rosas Aquí no hay controles Con ese asunto De las menores de edad Tú te bajas A boca chica Tú te bajas a todas esas zonas Y tú ves los turistas Paseándose con niñas Claro Con niñas Y nadie dice nada Pero que el tema ahí Es más Es más amplio Con el tema De la edad Porque aquí La República Dominicana Recuerda que culturalmente Culturalmente Se casan con menores de edad Las menores de edad Se casan A diferencia en otros países Tienen Por ejemplo Tú vas a Estados Unidos Y las menores de edad No se casan Pero tienen relaciones sexuales Con todo el mundo Cuando tú vas a Estados Unidos Tú ves una menor de 15 años Y esa es activa sexualmente Hace tiempo Igual que aquí La diferencia que aquí Es por el tema de la pobreza La edad En clase dominicana Una forma De tú supuestamente De que la mujer dominicana Joven Sostenerse Era construir un hogar Estaba en su casa Tenía 15 años Pasaba mucha vida No tenía un vestido No tenía un zapato La forma más práctica De ella establecerse Económicamente ¿Cuál? Era casarse Se casaba con un tipo Que la mudaba Y ya tenía su zapato Y su vestido Y ese tiempo Le pegaba 4 muchachos Antes de ya cumplir los 20 Entonces tenemos un problema Que es endémico Por decirlo de alguna manera Que no se corresponde Simplemente al comercio Del servicio sexual Sino un tema cultural Donde aquí Con la edad Ya nuestras niñas Están activas sexualmente Bueno señores Eso hay que regularlo El asunto de la prostitución infantil Eso hay que regularlo Las autoridades deben estar Mucho más ¿Vas a acabar con eso? ¿Cómo que regular La prostitución infantil? Perdón Bueno, sí Disculpa No, no Regular el tema De la prostitución en general Y eliminar la prostitución Exacto Pero ¿Cómo que regular? No, yo soy consciente No, hay que Hay que solucionar ese problema Regular el asunto De la prostitución Crear zonas rosas Y todo eso ¿Legalizarlo tú dices? La prostitución Claro que sí Claro Yo estoy de acuerdo Con el personaje este De Wilfredo Olivences De Olivences El alcalde de Sosula Señores, busquen ese señor Genial No, y habló de moral Oye, habló de moral Y le dice el tipo Qué bonito reloj Sí, sí Me costó 80 mil dólares No, se los quita y se los da Se los quita y para que Y se lo enseña 80 mil dólares me costó O sea, 80 mil dólares Y le dice No, no, pero no importa El dinero, la material Que no importa el dinero Con un maldito reloj 80 mil dólares Y hablando de moral No me jodas tú Es un reloj de 80 mil dólares Perdón, perdón Es inmoral tener un reloj de 80 mil dólares Coño, pero mira Coño, pero el alcalde de Sosula Que tiene tres discotecas Y que se está indicando Que se beneficia del tema De la Ay, feísimo El reloj Es otra cosa Ese reloj Ah, bueno, pero el contexto No, no, no Mira el contexto No, 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 no Una persona que tenga tres discotecas Un empresario propio Pero si tiene tres discotecas Puede tener un reloj Ah, bueno, no Es inmoral No, no es inmoral Eso no es inmoral Pero en este caso Es un alcalde Un funcionario público Que se beneficia Que se beneficia De la prostitución Que existe en su localidad Y la justifica Y además dice Sí, pueden venir Está bien Porque aquí Nosotros tenemos Y ahí mismo habla de moral Hay para todos Hay para todos Los colores y sabores ¿Qué usted quiere? Ahí está No Y habla de moral Y ahí mismo habla de moral No, no Porque lo material no importa Pero Usted es doble moral ¿Usted sabe que la moral Depende mucho del perfil De la persona? Porque, por ejemplo Lo que aquí es inmoral No lo es tanto en Arabia No, claro Por ejemplo Bueno, ya No, no No tiene que ir a Arabia Nada más tiene que irte Al planeta Olivens Olivens Nosotros somos La Quinta Pata Mario Herrera Edwin Cruz El Charro Bachatero José Maracayo Suscríbete Comenta Y comparte